Estamos con Carlos Baricio, arquero récord del fútbol argentino y que por supuesto vistió la camiseta de Ferro. Bueno, ¿qué sensación la de recibir este reconocimiento por la gente de Ferro? Sí, muy emocionante porque pasaron muchísimos años, 44 años de esto y justamente la comentábamos que los mejores recuerdos que puede tener uno cuando de pronto a pesar de los años y a través de los años vos te acordás del equipo de memoria y creo que ese equipo se va a quedar para la eternidad, se va a recordar toda la vida la gente y se dio todo tener un buen equipo, un club extraordinario porque yo siempre dije que los mejores años que yo viví fueron los 5 años que estuve acá. ¿Cómo era ese Ferro? ¿Cómo era el día a día? Era humilde, muy trabajador, con un técnico que estaba adelantado porque estaba adelantado al tiempo, digamos, y bueno, en realidad hicimos historia. Timoteo realmente era un técnico distinto, diferente, que aportaba mucho más que cualquier otro técnico, ¿hacía la diferencia en esa época? Siempre se habló de que fue uno de los pioneros con los desbordes, con los laterales, cómo se proyectaban los marcadores de punta, ¿realmente vos que lo viviste desde adentro lo pudiste notar de esta manera? Ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda, era, era, para darte un ejemplo, cuando jugaba Julio Jiménez, que se tiraba un poquitito atrás, era el infamoso enganche de la bala, ya que fueron 30 años, pero bueno. ¿Cómo fue, cómo fue, para terminar, cómo fue el momento en el que obtuviste ese récord? ¿Cómo fue eso? No se lo olvidan nunca más, porque fue un momento muy emocionante, se paró el partido y, bueno, los dos equipos, los muchachos del Instituto, de Ferro, vinieron a saludarme, el equipo, el partido se paró, entonces, me hizo acordar cuando yo vi el récord que le saca a Mario Carrizo, el canche de Vélez que se lo saca a Carlitos Bianchi, se para el partido también cuando lo cumple los 700 minutos, y esto pasó exactamente igual. ¿Sos consciente que sos parte de la historia del fútbol con este logro, no? Sí, uno no quiere pecar de, pero sí, en realidad sí, es la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, al contrario.